Amigos, llegó el día. Llegó el día de hablar del pilar del insecto Shinobu Kocho. Un personaje secundario dentro de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, sumamente importante para toda la historia. Así que, vamos a empezar a hablar un poquito sobre su historia. Para empezar, cuando conocimos a Shinobu tenía tan solo 18 años. Para los curiosos, Shinobu mide 1 metro con 51, es bastante chaparrita y pesa tan solo 37 kilogramos. Su cumpleaños es el día 24 de febrero. Datos que para algunos podrían ser desapercibidos y no les interesan, pero que para otros es sumamente importante conocer esta información. Como ya lo mencioné, Shinobu es una chica de baja estatura, de piel clara, el color de sus ojos es púrpura, y como ya sabemos, su color de cabello es un tanto peculiar, pues tiene extensiones que se van degradando de color púrpura en sus puntas. Dicha esa información personal sobre Shinobu Kocho, ahora sí, vamos a hablar sobre su historia. Shinobu era la hija más joven de la casa o de la familia Kocho. Ella era una niña que creció rodeada de amor, afecto por parte de sus padres y también de su hermana mayor, Kanae. Hasta que, como todos sabemos, un día esa felicidad se fue violentamente, pues sus padres lamentablemente perecieron ante un demonio frente a sus ojos. Y cuando estaban a punto de morir también las hermanas, las dos fueron salvadas por Gyomei, el pilar de la roca, el cual acabó finalmente derrotando a aquel demonio. Definitivamente, este fue el evento canónico de ambas hermanas, y eso las motivó a decidir, decidir unirse a los cazadores de demonios. Pues querían evitar que más tragedias como esa le ocurrieran a más y más gente. Por lo que tanto Shinobu como su hermana Kanae, lo repito, decidieron convertirse en cazadoras de demonios para proteger a la gente y de paso poder protegerse a ellas mismas de los demonios. Ahora, como fue que llegaron a ser cazadoras, básicamente volvieron a encontrar a Gyomei, quien les puso como condición para poder unirse, que tenían que mover una pesada roca. Y así lo hicieron, llamaron finalmente la atención de Gyomei, y fue cuando descubrió que tenían talento, y bueno, les aconsejó que buscaran a un cultivador para que les enseñara lo básico y de ahí ellas despegaran. Bastantes años después, finalmente lo lograron, y mientras ambas hermanas caminaban en un pequeño viaje que realizaba Kanae, se encontraron con esa pequeña niña que todos conocemos. Aquella niña con aspecto descuidado, que era llevada como una esclava a través de un puente. Todos ya sabemos esta historia, ambas hermanas la salvaron y ahora la adoptaron llamándola Kanao. A la cual, hay que mencionar, ellas mismas entrenaron en la mansión de las mariposas o la finca mariposa para que fuera la próxima Tsukugo. En pocas palabras, su sucesora. Cuando Shinobu tenía 14 años, se convirtió en la nueva maestra de la finca mariposa después de que su hermana Kanae falleciera cuando tenía tan solo 17 años. Shinobu, a partir de ese día, empezó a cambiar mucho, mucho más, pues ese era su verdadero evento canónico. Shinobu empezó a tratar de forma más cariñosa y afectuosa a todas las niñas de la finca, como si fueran prácticamente sus hermanas pequeñas. Pero a pesar de todo eso, Shinobu ocultaba algo. A través de esa amabilidad, de esa sonrisa que la caracteriza siempre, se ocultaba un enojo, un coraje, un desprecio. De verdad, incluso podría terminar diciendo que Shinobu era hipócrita consigo misma. Pues desde el día en que Kanae la dejó, prácticamente ella vivió una mentira. Lo repito, detrás de esa sonrisa, se ocultaba todo lo contrario en Shinobu. Incluso en aquella primera lejana temporada, cuando Tanjiro la conoció, le dijo que por qué estaba enojada, a pesar de que Shinobu estaba sonriendo. Y es que todavía no se nos revela eso, pero antes de que Kanae se fuera, Shinobu era muy estricta, se enojaba con mucha facilidad y siempre tenía discrepancias con las opiniones de su hermana, mostrándose como más madura. Pero el odio, el odio que generó Shinobu por los demonios desde aquel día, generó que Shinobu fuera de esa forma. Y es que, no les miento, Shinobu Kocho, el pilar del insecto, día y noche acrecentaba más ese sentimiento hacia los demonios. Y sobre todo, su ira y el deseo de vengar a su hermana, la hizo incapaz de vivir una vida normal. Su hermana, su hermana Kanae, siempre deseó eso para ella. De hecho, incluso no estaba del todo de acuerdo en que Shinobu se uniera a los cazadores. Pero, lo vuelvo a repetir, Shinobu se cegó. Y en lugar de dedicar toda su vida a lo que quería su hermana para ella, dedicó su vida, su tiempo, su energía y todas sus investigaciones en buscar la manera de derrotar de una vez por todas a todos los demonios. Esa, básicamente, es la historia de Shinobu. Ahora, no podemos hablar de la historia de Shinobu sin decir que ella usa la respiración de los insectos, evidentemente, además de que su katana, al igual que la de Usui, Mitsuri, Obanai y Yomei, es única para su estilo de combate. Ya que esa katana personalizada tiene una forma de aguja hipodérmica que le facilita a Shinobu matar a los demonios con sus distintos venenos. En sí, es una katana que no puede cortar con la punta, siendo más como una especie de aguijón y que, lo repito, funciona además junto con la vaina o la funda de la katana, ya que ahí mismo es donde Shinobu tiene un mezclador personalizado de venenos y que ocupa de una manera bastante peculiar. Y claro, cómo no, Shinobu también posee un gran conocimiento médico, con el cual, hay que destacar, se alteró el cuerpo de cierta manera. Y es que no les he contado, pero a través de sus investigaciones y con la ayuda de Tamayo, Shinobu logró alterar mucho más su cuerpo, logrando, escuchen bien, logrando ser inmune al veneno. Sí, al mismo veneno que ella ocupaba para matar demonios. Y es que Shinobu, lo repito, estaba tan obsesionada y cegada por la ira que solamente buscaba la manera de acabar con aquel demonio que le hizo vivir su evento canónico. Y es que Shinobu, a lo largo de varios meses, semanas, empezó a ingerir veneno, como si fuera simplemente comida. En pocas palabras, el cuerpo de Shinobu era un arma. Shinobu, como les comenté al principio del video, pesaba 37 kilos. Imaginen eso, pero convertido en veneno. Shinobu era un veneno que pesaba 37 kilos. En las próximas temporadas, siendo más preciso, en la fortaleza dimensional infinita, Shinobu tendrá el desenlace de su historia. ¿Con quién? Bueno, con nada más y nada menos que contra la segunda luna superior, Doma. No quiero entrar mucho en detalles. De hecho, incluso si gustan ir a verlo, tienen un video en el canal donde les resumí toda esta batalla que de verdad no se puede contar en minutos. Tienen que ir a ver ese video porque es mucha la información que se nos da. Pero les doy un pequeño adelanto. Ahí finalmente Shinobu se pudo vengar de su hermana y finalmente terminó su historia. Personalmente, Shinobu es mi pilar favorito de toda la historia de Kimetsu no Yaiba. Ya sé que es el más débil, ya sé que a muchos no les agrada el personaje, pero yo desde el primer día que lo vi en el anime fue como amor a primera vista. Y más cuando conocí su historia, bah, Dios mío, se volvió en mi pilar favorito de todos. Y déjame en los comentarios. Dios, ¿tú qué piensas sobre Shinobu? ¿Te agrada? ¿Te cae bien? ¿Te cae mal? ¿Piensas que valió la pena todo el esfuerzo que hizo Shinobu a lo largo de todos esos años? Yo personalmente creo que sí. Y así que esto es todo por este video. Lo repito, si quieres conocer cómo acabó la historia de Shinobu, tienes el video disponible también aquí en el canal por si gustas ir a verlo. Así que sin nada más que decir, te recuerdo que yo soy Abraham. Mis redes sociales están en la descripción por si gustas seguirme por allá. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. Y ahora sí, nos vemos en otro video.